qué tal amigos hoy les traigo este nuevo apn en esta ocasión es para la compañía de unifón aquí en méxico entonces para irnos rápidamente vamos a empezar a desconectar los datos como podrán ver estoy grabando este a través de mi pantalla para que sea como digo como tipo este en tiempo real dentro a youtube y como pueden ver no tengo internet quite los datos entonces vamos a salirnos rápidamente vamos a entrar en ajustes ya sea aquí o en la tuerquita de acá arriba donde ustedes ya saben entramos a los ajustes aquí nos vamos a donde dice conexiones aquí vamos a entrar donde dice redes móviles aquí nos vamos a ir donde dice nombre de puntos de acceso aquí nos va a aparecer los apn que que nosotros tengamos ya sea este que hayamos creado o que los que vienen por default vamos a darle donde dice añadir ahí le damos añadir aquí tenemos nombre vamos a poner mi 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 unifón así tal cual le damos en aceptar luego entramos en donde dice apn aquí vamos a poner web punto usa 6 gsm punto mx cabe mencionar que mx es porque este apn lo estoy haciendo para el país de méxico si usted vive en colombia ecuador en otros países éste le van a poner el código dependiendo de su país yo en este caso aquí en méxico es mx le damos aceptar de aquí nos vamos a ir donde dice nombre del usuario aquí vamos a poner nuestro número de teléfono el que ustedes tengan vamos a ponerle nuestro número de teléfono le vamos a dar en aceptar en contraseña en contraseña vamos a poner el mismo nombre el del apn mi unifón con la letra mayúscula mi y luego la u también mayúscula unifón le damos en aceptar de aquí bajamos nada más asegurarnos que donde dice mcc esté en 334 y mnc que esté en 050 corroborando eso este esos números simplemente nos vamos a donde aquí donde están las las tres rayitas tres puntitos le damos clic y le ponemos en guardar de allí le damos en en seleccionar el apn que acabamos de crear que es mi unifón ahí le damos aquí nos vamos a ir a conectar los datos aquí y una vez que conectamos ya los datos nos salimos de los ajustes nos salimos nos salimos y ahora sí entramos a youtube ya con los datos activados y ya este y como pueden ver carga súper rápido aquí lo que es youtube de principio como saben todos que los apn es siempre es un poquito lento pero ya miren en cuestión de segundos empieza ya a mejorar la rapidez de lo que es el internet vean ahí están está cargando súper rápido así es que les dejaré el apn en la descripción del vídeo este espero que les sirva y nos vemos en un siguiente vídeo adiós y